Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a poner íconos de FonOson aquí a nuestro menú. Fíjense, por ejemplo, aquí nuestros elementos de menú al costado izquierdo tienen unos íconos. Vamos a aprender a hacer cómo se ponen, cómo le podemos dar color, o sea, personalizar. Fíjense, aquí arriba también tenemos en nuestro menú secundario, tenemos unos íconos de FonOson que están al costado de nuestros elementos de menú. Bien, vamos a ver cómo hacemos eso. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es crear un menú, obviamente, ¿verdad? Vamos aquí a Apariencias, Menús, y hemos creado en este caso, vamos a crear el menú que se llama Menú Principal, ¿sí? Y lo vamos a poner aquí donde se verá en la parte de Menú Principal. Creamos el menú y a continuación vamos a crear un enlace personalizado como elemento de menú. Vamos a ponerle aquí en URL, vamos a ponerle número nomás. En el texto del enlace vamos a ponerle Inicio y lo vamos a añadir al menú. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro elemento de menú llamado Inicio. Ustedes pueden crear otros elementos de acuerdo a la estructura de su página web. Vamos a darle Guardar Menú. Vamos a ver cómo se ve nuestro sitio. Fíjense, aquí está nuestro elemento de menú llamado Inicio. Yo estoy usando el tema GeneratePress y estoy usando el tema Hijo, en este caso, el Child Team, para este tutorial. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer a continuación es irnos al archivo functions.php que está ubicado en la carpeta del tema Hijo, o sea, de GeneratePressChile. Para eso tenemos que irnos a nuestro cPanel. Vámonos a nuestro cPanel. ¿Dónde vamos a encontrar esa carpeta? Fíjense, entonces, repito, ustedes deben estar usando un tema Hijo, porque vamos a añadir un código. ¿Sí? Estando en nuestro cPanel, vámonos aquí donde dice File Manager y nos vamos aquí donde dice Public-HTML. Aquí nos vamos a la carpeta WP-MedioContent, a la carpeta Temes y luego aquí buscamos el tema, pues, que estamos usando, que en este caso es GeneratePress-Chile. ¿Sí? Y vamos a abrir este archivo que se llama functions.php. Muy bien. Esto ustedes lo hacen si están usando, si lo quieren hacer en su hosting, en su página web, que ya está el ojado en un hosting, ¿verdad? Pero para mi caso yo lo estoy haciendo en localhost, así que lo que yo voy a hacer es abrir justamente este... Si me voy aquí a Sistema de Archivos, yo lo tengo en la carpeta Bark, a su vez a la carpeta www.html y lo tengo aquí. Igual, entonces aquí me voy a WP-MedioContent y aquí en Temes, igual como lo habíamos estado haciendo, si es que usábamos un hosting, y aquí en la carpeta GeneratePress-Chile, ahí busco el function.php, lo voy a abrir con el editor de textos GDI, ¿sí? Y aquí voy a pegar el código. Ustedes lo pegarían si es que están usando, si lo quieren hacer directamente en su hosting, repito, igualmente en la misma ruta, pero ya en su archivo function.php de el hosting, ¿verdad? Bien, este es el código que hay que pegar. ¿Sí? Aquí lo tienen el código, cc. Sí, pueden detener ahí el video para copiarlo o me pueden contactar para enviarles el código para que ustedes lo puedan pegar directamente en su archivo function.php de su tema hijo. Le damos guardar, ¿sí? Y una vez que le demos guardar, ya podemos cerrar todo esto. Muy bien, entonces volvamos aquí a nuestro backend. Bien, habíamos creado el elemento de menú llamado inicio, que es un enlace personalizado. Fíjense, aquí nos vamos a la etiqueta de navegación, aquí dice inicio. Y antes de esa palabrita inicio, vamos a pegar un nuevo código, el código precisamente de PhoneOson. Vámonos aquí al buscador y ponemos íconos, íconos de PhoneOson. Se escribe PhoneOson. Bien, y aquí nos vamos aquí donde dice PhoneOson Icons. Muy bien. Listo. Aquí nos dice que la versión 4 es del 2017. Nos piden que actualicemos a la versión 5. Bien, vamos a actualizar a la versión 5. Ahí le damos clic. Y bien, aquí podemos encontrar una serie de íconos. ¿Cierto? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, como yo he creado el elemento de menú llamado inicio, entonces voy a poner, voy a buscar el ícono que se llame Home. Y le voy a poner aquí buscar. Y así, depende de los elementos de menú que ustedes hayan creado, pueden ir buscando sus íconos. Sí, en este caso, fíjense, aquí tenemos algunos íconos que son Pro, pero yo voy a usar este que es el gratuito. Le doy clic allí. Le doy clic allí al ícono de Home para que se abra la página de ese ícono. Y fíjense, aquí arriba, en este caso, dice, tenemos el código HTML del ícono. Ese código lo voy a copiar. ¿Sí? Lo copiamos, lo vamos a nuevo aquí a nuestro backend. Y detrás de la palabra inicio voy a pegar ese código. ¿Sí? Inclusive aquí le voy a dar un espacio. Y le doy a guardar. Bien, vamos a refrescar. Y como pueden ver, ahí ya aparece el ícono, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes pueden personalizar este ícono. Bien, vamos a darle algunas personalizaciones. Por ejemplo, vamos a cambiarle de color. Vamos a escoger un color. Vámonos aquí nuevamente a un navegador. Y ponemos en el buscador colores HTML. Bien, y voy a abrir esta página que es htmlcolorcodes.com. Le doy clic allí para que se abra esta página. Y aquí voy a buscar un color. Ustedes también pueden hacerlo de acuerdo a los colores corporativos que puede tener su página web. Por ejemplo, este color. Este color, por ejemplo. Y fíjense, aquí dice, ex. Tiene un código al costado derecho. Ese código lo voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiar ese código. A continuación, nos vamos nuevamente a nuestro backend. Y aquí, aquí donde habíamos pegado, donde habíamos pegado nuestro código de Fonad Awesome, vámonos a ubicarnos en esta parte. Aquí en el cursor, aquí le vamos a dar un espacio y le vamos a poner Style. Style. Igual. Igual. Le ponemos comillas, color, dos puntos. Y vamos a pegar allí el código del color que nos interesa. ¿Sí? Ahí está. Punto y coma. Cerramos comillas. ¿Sí? Y le damos clic a Guardar. Bien. Vamos a refrescar aquí. Y fíjense cómo aquí ahora ha cambiado el color del ícono. Y ustedes así podrían cambiar también el color. De repente quieren ponerlo un poquito más grande. Bien. Vámonos nuevamente aquí a nuestro backend. Bien. Nos ubicamos. Nos ubicamos. Fíjense. Después del... Después de la última letra de aquí del código que habíamos pegado de este código. Pero antes de él... Antes de las comillas. Le damos un espacio y ponemos fa-medio 2x espacio fa-medio lg. ¿Sí? Y le damos a Guardar. Vamos a refrescar nuevamente y fíjense cómo el ícono se ha agrandado. Muy bien. De esa manera ustedes entonces pueden también poner íconos a sus respectivos elementos de menú. Muy bien amigos. Espero que este tutorial les haya servido. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!